Oye, Nancy, y ya de plano la corte contra López Obrador. Y no solo por lo que estás exhibiendo en este reportaje especial, ni por lo que hemos hablado en los últimos en las últimas mesas de investigación contra líneas sin censura TV, sino por lo que confirma el presidente en la mañanera. Esta incorporación a la corte de Ricardo Márquez Blas, el nuevo coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fuera uno de los brazos derechos, si me permiten esa expresión, de Genaro García Luna, el que está en el bote. El que está tras las rejas esperando a ser sentenciado por haber pactado con el narco cuando era super policía de Calderón y desde Fox. Estoy leyendo un tuit de Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente, que dice que este personaje va a ganar más que el presidente de la república con un sueldo de 174 mil 504 pesos más prestaciones. Seguro médico privado, seguro de separación y otros apoyos y ahí están los documentos que está publicando en este tuit Jesús Ramírez Cuevas y que pues también se abordaron en la mañanera. O sea, ya más claro. Ni el agua, Nancy, a ver, nosotros, nosotros es un decir en general, los que estamos por la transformación y por la justicia hemos exhibido a este personaje, Genaro García Luna. ¿Cómo es posible que la corte, entendiendo que es un caso insignia de la lucha contra la corrupción o de lo que se puede pervertir desde el poder, jalen a gente que estuvo en ese círculo criminal de Genaro García Luna, Nancy? Por eso digo que ahora sí, fuera más caras y van con todo. Y van con todo, además en una alianza muy peculiar, Vicente, con personajes que están ligados al calderonato. O sea, ni más ni menos, porque cuando hablamos de Genaro García Luna, hablamos justo de ese periodo en el cual gobernó este país de forma ilícita, ilegal, ilegítima, Felipe Calderón, a través de un fraude monumental en las elecciones, apoyado por supuesto por todo el andamiaje institucional y al mismo tiempo por las grandes corporaciones, estamos hablando de empresas de todo ámbito y al mismo tiempo de las corporaciones mediáticas, ¿no? Todos ellos, no hay que ir más lejos, firmaron los abajo firmantes, hay que recordar lo que le pedían a Andrés Manuel ya dejarse de sus rollos de presidente legítimo y que ya se fuera a su casa a llorar su desventura, ¿no? Entonces, pues nos dice mucho, porque no es el primer reciclado de ese régimen de corrupción que estuvo cercano a García Luna. Acuérdate, Vicente, que el propio presidente López Obrador ya había denunciado a dos exfuncionarias cercanas a García Luna que habían sido contratadas por Norma Piña. Y nuevamente volvemos al silencio de la corte. La corte no hizo pronunciamiento alguno por aquellas dos denuncias que hizo el primer mandatario y que son personajes que entran a áreas clave. En el caso de Blas, de Márquez Blas, pues llama la atención varias cosas, Vicente. Yo sí me gustaría destacar mucho el hecho de que este personaje estuvo en áreas de inteligencia, que la inteligencia estuvo destinada a espionaje político. Y que esta plaza en la cual va a entrar este personaje, Márquez Blas, brazo derecho de García Luna, de acuerdo con la propia descripción que hizo el primer mandatario mexicano en su denuncia hace unos días, pues va a entrar a un área que le crean diciendo que es el área logística y que va a estar ahí para asistir a los ministros, las ministras. Pero pues para un área logística, Vicente, y casi casi que de relaciones públicas, pues nombras a alguien que esté inmerso en las relaciones públicas. No necesitas a alguien con un currículum que en su historia en realidad tiene detrás pues un posible espionaje. Y el presidente López Obrador, de una forma también ya muy, digamos como lo que le caracteriza, ¿no? De una forma muy creativa, por decirlo de alguna manera, pues nos dice prácticamente con mímica a qué se va a destinar este señor y es al espionaje, porque no hay que olvidar que el presidente dijo, no lo voy a decir con palabras porque no puedo, pero miren, y empezó a tocarse en la oreja, así con el dedo, claramente refiriéndose al espionaje. Ya después dijo, bueno, no es a lo que ustedes se imaginan, sino es porque yo no oigo. No, en realidad el presidente es muy listo, tiene un gran colmillo político y por supuesto que estaba alertando al pueblo de México con esta mímica de que la corte está apostándole al espionaje político con el ingreso de un personaje como Ricardo Márquez Blas. Es sin duda insultante. Primero que vengan a decirnos que va a ser un trabajo de logística, de relaciones públicas, para posicionar casi casi que la marca de la corte, ¿no? En un contexto donde si fuera eso, pues contratas a un experto en eso, en manejo de imagen, en manejo de medios, en manejo de relaciones públicas de logística. No contratas a un personaje que estuvo primero aliado a Género García Luna, que a su vez era socio del cártel de Sinaloa y que además estuvo en áreas de inteligencia, que como sabemos toda la Plataforma México y todos esos recursos de espionaje, pues justo se destinaron a eso, al espionaje, espionaje político sobre todo, espionaje contrario a los derechos humanos y que al mismo tiempo no hay que olvidar, Vicente, y este es un dato que tenemos que tener presente, el gobierno que trajo a México la Plataforma Pegasus, que tanto daño le ha causado a este país, que es una de las plataformas de espionaje más avanzadas a nivel mundial de origen israelí, pues fue el gobierno de Felipe Calderón. Fue en 2008 que empezaron las negociaciones, en 2009 traen ese aparato, todo ese software, malware de espionaje y esto les permitió pues tener acceso a muchísima información de forma ilícita y legal. Desde aquel momento la Plataforma Pegasus pues estuvo en manos de medio mundo y no hay que olvidar que parte de sus contratos con Israel es lo que le ha permitido a Tomás Herón de Lucio estar refugiado allá en aquel país a pesar de todo lo que significa para Israel tener a un violador de derechos humanos en flagrancia, ya está comprobado hasta por vídeos, que él cometió actos de tortura, ¿no? Entonces no es cualquier cosa esta contratación, tampoco es cualquier cosa y es muy insultante que gane más que el presidente de la República por presuntamente estas labores que va a desarrollar, que podrían ser labores de espionaje en realidad, y recordar que la corte no tiene facultades para ello. A la corte no se le faculta ninguna ley, le faculta para hacer intervenciones telefónicas o intervenciones de comunicaciones y entonces ya no se comprende, Vicente, como por qué vas a necesitar un perfil de esa naturaleza, o sea, no tiene ningún sentido. Gracias. Gracias.